fortuna divina con la protección de el amado arcángel miguel la invitación a hacer oración al amado arcángel del conocimiento de la sabiduría de la iluminación al amado arcángel jofiel por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre del amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel jofiel ilumina mi sendero con la luz de la eterna sabiduría mi mente y mi corazón anhela llegar a la sublime ciencia del conocimiento divino amado arcángel jofiel ven ayúdame para ver las cosas con claridad guía mi alma hacia el camino del bien ese camino que conduce a la casita de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días invitamos a la virgencita de guadalupe por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo virgencita de guadalupe te amo y consagro mi familia a ti te pedimos protección para nuestros hijos para nuestros amigos para toda la familia virgencita de guadalupe te damos las gracias por nuestros bienes por el trabajo por la buena salud virgencita de guadalupe bendice nuestro camino bendice nuestra vida te necesitamos alejanos de todo mal y de todo peligro te amamos bella morelita de américa así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días las personas que cumplen años un día como hoy disfruta de la compañía de el ángel del éxito color amarillo cuarzo el ojo de tigre y el número de suerte para los cumpleaños el 57 40 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones a los súper ganadores ya que le informe lo que pasó el sábado 17 con los sorteos del chance y las loterías realizados en colombia todo lo que pasó el día de ayer domingo en el siguiente programa el sábado las personas que me acompañaron a recibir el arcángel nataniel a todos se les entregó el magazine de la fortuna divina el sábado número ganador del súper astro luna el astro que te hace millonario 72 06 entregado en el magazine por el gnomo real y cuatro cifras derechito allí la señorita en televisión maritza castro y 100 número ganador 72 06 entregado por el gnomo real en el magazine de la fortuna divina que bendición el magazine también el sábado nos regala el adicta celeste el número ganador del antioqueñita 1 en el signo de escorpio y los números personales el 0 97 entregado a una señora de bucaramanga sale ganador con el chontico noche se dice el envía en la pulsera numerológica número y también en el whatsapp está el formulario con el número ganador el sábado en la madrugada 72 06 lo entrega el nomito del rayo violeta si lo entregó en la madrugada y sale ganador el mismo día con el astro luna en la noche las cuatro cifras derechito del mismo día para el mismo día y también el nómito de el rayo violeta entregó también en otro signo el 206 para el número ganador del super astro luna el sábado 71 30 número ganador del dorado de la mañana número que entrega el adicta de el rayo violeta ahí está cuando lo entrega entrega para el signo de cáncer y en televisión marisa diciendo número ganador 71 30 las bendiciones los agradecimientos la gloria para nuestro padre celestial la invitación para el sábado 2 de marzo recibimos al ángel chris dael para realizar el gran ceremonial de la opulencia para que llegue la fortuna la abundancia la prosperidad a nuestra casa a nuestra familia a nuestro hogar los que me acompañan si los que se escriben reciben en su casa vía inter rapidísimo si es para las chicas la pulsera numerológica va así con el ángel crista el y también lleva los dijes el dije de la llave de la abundancia de la opulencia y el árbol de los frutos y el número de cuatro cifras van en la pulsera el número personal para las chicas porque para los caballeros está la manilla numerológica con el trébol de las cuatro hojas trébol de la suerte el número del whatsapp 3 21 4 58 66 94 y en todos los kits va el ambientador atrapa suertes y para recibir una mejor vibración y frecuencia para atraer y atraer las bendiciones el número del whatsapp 3 21 4 58 66 94 también reciben toda la numerología ganadora de el mes de marzo el magazine de la fortuna divina las tablas de las haditas millonarias para todo el mes de marzo y el número personal de cuatro cifras va la imagen de el número personal para cada uno de los participantes y ese mismo número va en la pulsera o en la manilla número de whatsapp 3 21 4 58 66 94 y los que se inscriben hasta el sábado 24 de febrero a las 12 de la noche reciben como bono adicional el llavero de el ángel de la suerte es únicamente para los que se inscriben hasta el sábado 24 o hasta agotar existencias porque hay un número limitado de los llaveros de el ángel de la suerte número del whatsapp en donde pueden solicitar los informes para participar 3 21 4 58 66 94 enviar mensaje de texto número de whatsapp 3 21 4 58 66 94 las recomendaciones para hoy comienzo de semana paisitas dorados y chonticos de las tablas de las haditas millonarias el hadita de el rayo amarillo y el hadita de el rayo verde del magazine de la fortuna ojo con el horóscopo de el hada celeste y la tabla de numerología angelical señor domo muy buenos días por ponos de la autorización para recibir a el hada del rayo amarillo muchas gracias señor domo adita buenos días los números super ganadores aries 51 22 todos tauro 30 29 géminis 59 86 cáncer 53 04 leo recomendado 18 50 virgo 52 99 libra 26 41 escorpio 74 55 sagitario 25 0 1 capricornio 38 13 acuario 95 0 7 y cerramos el horóscopo de el hadita del rayo amarillo con el número de piscis 12 37 súper recomendado señorita muchas muchísimas gracias la invitación para el sábado 2 de marzo recibimos al ángel chris dael para realizar el gran ceremonial de la opulencia para que llegue la fortuna la abundancia la prosperidad a nuestra casa a nuestra familia a nuestro hogar los que me acompañan si los que se inscriben reciben en su casa vía inter rapidísimo si es para las chicas la pulsera numerológica así con el ángel chris dael y también lleva los dijes el dije de la llave de la abundancia de la opulencia y el árbol de los frutos y el número de cuatro cifras van en la pulsera el número personal para las chicas porque para los caballeros está la manilla numerológica con el trébol de las cuatro hojas trébol de la suerte el número del whatsapp 321 458 66 94 y en todos los kits va el ambientador atrapa suerte sí para recibir una mejor vibración y frecuencia para atraer y atraer las bendiciones el número del whatsapp 321 458 66 94 también reciben toda la numerología ganadora de el mes de marzo el magazine de la fortuna divina las tablas de las adidas millonarias para todo el mes de marzo y el número personal de cuatro cifras va la imagen del número personal para cada uno de los participantes y ese mismo número va en la pulsera o en la manilla número de whatsapp 321 458 66 94 y los que se inscriben hasta el sábado 24 de febrero a las 12 de la noche reciben como bono adicional el ángel de la suerte es únicamente para los que se inscriben hasta el sábado 24 o hasta agotar existencias porque hay un número limitado de los llaveros de el ángel de la suerte número del whatsapp en donde pueden solicitar los informes para participar 321 458 66 94 enviar mensaje de texto número de whatsapp 321 458 66 94 con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor nomo que nos dé la autorización para agradecer al nomito del rayo amarillo muchas gracias señor nomo señor nomo buenos días 74 23 los números ganadores tauro 60 48 géminis 98 47 cáncer recomendado 16 96 leo recomendado 17 37 virgo recomendado 19 86 libra 20 78 escorpio 48 30 sagitario 39 47 capricornio recomendado 0 6 67 acuario 61 33 y cerramos el horóscopio del nomito del rayo amarillo con el número de piscis 82 21 señor nomo muchas muchísimas gracias la invitación para el sábado 2 de marzo recibimos al ángel chris dael para realizar el gran ceremonial de la opulencia para que llegue la fortuna la abundancia la prosperidad a nuestra casa a nuestra familia a nuestro hogar los que me acompañan si los que se inscriben reciben en su casa vía internet de la y si es para las chicas la pulsera numerológica así con el ángel chris dael y también lleva los dijes el dije de la llave de la abundancia de la opulencia y el árbol de los frutos y el número de cuatro cifras van en la pulsera el número personal para las chicas porque para los caballeros está la manilla numerológica con el trábol de las cuatro hojas trábol de la suerte el número del whatsapp 321 458 66 94 y en todos los kits va el ambientador atrapa suertes y para recibir una mejor vibración y frecuencia para atraer y atraer las bendiciones el número del whatsapp 321 458 66 94 también reciben toda la numerología ganadora del mes de marzo el magazine de la fortuna divina las tablas de las adictas millonarias para todo el mes de marzo y el número personal de cuatro cifras va la imagen del número personal para cada uno de los participantes y ese mismo número va en la pulsera o en la manilla número de whatsapp 321 458 66 94 y los que se inscriben hasta el sábado 24 de febrero a las 12 de la noche reciben como bono adicional el llavero de el ángel de la suerte es únicamente para los que se inscriben hasta el sábado 24 o hasta agotar existencias porque hay un número limitado de los llaveros de el ángel de la suerte número del whatsapp en donde pueden solicitar los informes para participar 321 458 66 94 enviar mensaje de texto número de whatsapp 321 458 66 94 con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que se los números súper ganadores con los loteos del chance y loterías que juegan en colombia allá abajito ahí está el botón de suscríbete le dan clic y clic en la campanita así les llega la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que tony plata y nosotras las aditas los queremos mucho y mucho es mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao